La Isla de las Tentaciones impulsa el de Telecinco y Masterchef Navidad coge aire. Telecinco comenzó ayer su Semana de las Tentaciones con éxito de audiencia. La primera entrega de la Isla de las Tentaciones, tres meses después funcionó bien tras reunir a un 11.4% de cuota de pantalla y 1,670,000 espectadores en la franja de 22 en punto a 23 en punto. Para toda la vida, The Bachelorette apenas mejoró después sus datos de la semana pasada y se conformó con un 7.4% y 703,000 frente al liderazgo de hermanos. La serie turca de Antena 3 dominó la noche sin problemas con un 14.1% y 1,514,000 televidentes. La segunda entrega de Masterchef Navidad cogió aire con su cambio de día tras su frío estreno del jueves. Pero sigue lejos de las audiencias habituales del formato. El talent show de cocina interesó a un 10.2% de Share y 933,000 espectadores en la 1. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2 sumó un 5.4% y 565,000 en la sexta frente al 5,6% y 618,000 de El chofer de Ruiz Mateos en 4. En la 2, la película La quimera del oro destacó con un buen 4,4% y 632,000 en elaboración.